¡Suscríbete al canal! Mi dolor porque yo siempre recuerdo tus olvidos Nunca me olvido de su recuerdo Con tanta soledad que ya no duermo y no me muerdo Mi lengua y no descansa Mi vida entera es una poesía Porque soy enfermo terminal de la melancolía Tanto me dolía que aprendí a ser un faquiz Que solo encuentro alivio en el delirio de escribir Soy un solitario entre mil rosas, desiertos Chamán de las montañas de sus labios Y algo es cierto es que esta señorita A la que llaman soledad en un profundo segundo Confundo con la libertad Sueño con todos sus besos Ya tan lejanos como el tiempo Se escapa como el agua entre las manos Aunque soy un solitario Siempre tengo a mis hermanos Zaragoza con amor pa' todos mis supervillanos Razuscle de niño de la selva Eterno Music está en el área Agua Agua Agua